Es que se supone que tenemos que montar un poblado No lo lances, que se pierden, no los puedo recoger Mira, tengo un... Luminoso La mía es más grande Luke, yo soy Riven ¿Dónde está el mercader, maldita sea? Soy Yoda Con el pelo verde y todo ¿Qué hacemos con la puerta? Buguearla ¿Dónde está el mercader? No te quiere Eh, quieto con mis estados Ahí viene Abre la puerta, ¿no? La abre el mismo Eh, ¿vas a meterte? Habrá que hacerle un camino, ¿no? A ver, ¿qué puedo comprar de él? ¡Hostias! Puedo comprar un... Un casco de esos de minar Pero cuesta 8 de oro Yo no tengo oro Maldita sea Sí, son bastante caras las cosas Voy a vender basura ¿Suriken? Qué guay Ah, yo tengo 26 ¿Para qué? Eh, malditos No sé Los tenía por ahí tirados Bueno, voy a hacerme un cofre también Eh, ¿a dónde te vas? ¡Maldito! ¡Ven aquí! Pues que te hace burfán Ahí te quedas Ala, adiós Eh, bájate de la mesa Qué modales más malos Eh, ¿dónde se ha ido? Eh, no sé, supongo Está aquí Pues vale Voy a empujar a la casa, a ver Voy a hacerme un cofre Eh, no te ves Voy a hacer una cosa O sea, ya me hizo un cofre Voy a bloquearle el paso Por fin Por fin se entera el Idiota ese El hidro slime en camino Lanzamiento de slime Ah, no, no lo lancé Ahí Bueno, venga Vale, lo dejo aquí en donde las estatuas Para que se... No me derrobes cosas Que estoy metiendo cosas en el cofre A robar Feel like a ninja Venga, vamos Bueno A ver qué tienes tú En este cofre Bazo fico Pim pum Tum, 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 ternan Bien Se está volviendo de noche Eso me gusta Y no puedo No puedo abrir tu cofre A lo mejor porque lo tengo abierto yo A ver, prueba ahora A ver Eh, vale Guau Ostras Barras de cobre Mías No, no cogi nada No soy tan Soy malo No tanto Bueno, al caer Maldito slime Muérete Asqueroso Bueno, al menos tenemos una Cosa ahí Y por qué no vamos a mont... Bueno, voy a montar Una mega torre aquí ¿El qué? Eh, de piedra Obviamente, ¿no? Sí Ja, ja, ja Eso, tú, guéame Quítate de ahí, anda Ja, ja Soy un capullazo Bueno, voy a hacer una segunda planta a esto Bueno, una tercera planta en realidad ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Eh, creo que me he pasado un poco Eh, yo creo que también Genial Eso ha sido un fail completito Bueno, al menos no me he muerto lejos Me he quedado con mis monedas Eso, tú restriégamelo por la cara Ja, ja Hay que morir con estilo, chicos Die with style Bueno Lo peor es que voy a morir otra vez Ahora cuando baje Espera Tírate sobre él Mi colchoneta barra casa Bueno, casa Bueno, no es mía en realidad Es de los dos Pero bueno A la hora muérete Estoy más o menos vivo Más o menos Más vivo que muerto Soy como el gato de Schrödinger Inter Inter A ver Tengo piedra Eso Va Iba a hacer un chiste malo Pero mejor no Todos tus chistes son malos Sí En general Oh, una estrella Voy a por ella Lo siento, es mía Eh, no la quiero tampoco Ya tengo tres Yo también Es que solo te sirven tres estrellas Bueno Al principio Porque luego Voy a montarme Dime un Esto Que quería montarme Ah, puertas Eh, ahí tienes un ojo Así que si quieres Vale, ahora voy a por él ¿Dónde? ¿Dónde está el ojo? Eh, rebotando en tu torre Ah, bien Servicio domicilio Matando ojos con flechas Con estilo Y creo que no me dio Sí, pero te cuesta lo tuyo ¿Eh? No me dio Mierdas de esas Nada Hablaba Hablaba de De Ninjas Camuflados Entre el espacio exterior ¿De qué iba a hablar? De que No tiene estilo Matar un ojo Con una flecha Sí que tiene estilo Lo que pasa es que es muy Hipster Los mortales No lo entendéis Puede ser Oh, maldición Si Si alguien no entiende este vídeo Que mando un mensaje Bla 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 ¿Quién es bla bla bla? Eso hacer No sé ¿Por qué tengo una botella? Iba a decir un número aleatorio Pero seguro que me sé Creo que soy un poco No sé Ya, es que tengo Pinta de ¿Qué? ¿Qué? Iba a decir Tienes pinta de borrachín Pero Ya, eso iba a decir yo también Ya te adelantaste Creo Sí Es que voy con una botella Por ahí, por favor No es normal Oye, llevamos más de una hora ya Mira, me consigo Mi lente Me consigo mi lente Y dejamos esto Bueno, cuando me consiga mi Maldición ¿Quieres bajar aquí? Está trolleando el capullo ¿Tu maldición? Ah, no Cuando tenga mi Eso se está usando un boomerang Para matar Vale Voy a hacerlo Así ¿Tu lente? Sí, mi lente Es que estoy intentando matar a un Ojo de esos Y creo que él lo está consiguiendo mejor que yo Pero, ¿quieres morirte? Bueno, supongo que no Le queda uno de vida Será capullo Lens, tengo una Vale Bien Tengo una lente y Y yo no Pásamela, anda Ven Y cómo se pasaban las cosas No sé Tira la fuera del inventario Toda tuya Gracias A ver Ahora A coger la otra Y ahora hazte tus gafas Dame mi cubo Dame mi cubo Ladrón Chorizo Dame mi cubo Dame mi bocadillo A ver A ver A ver cómo se hacía eso Eh, no Vale, sí Pero no me cierras las cosas A tu paso Costumbre Que en teoría te acompaña Anda Anda Anda, una estrella ¿Sí? Maldito Ala, ahí te quedas No No me quedo ahí Subes los dos pisos Eh, a ver ¿Por qué no puedo hacer las gafas ahora? ¿Qué quería? ¿Para hacerlas? A ver Esto te va a ocupar medio disco duro Bueno, puede ser Porque me quedaban solo 300 gigas, creo Eh Vale, se tiene que hacer con una workbench Ah, vale Con una workbench Con una silla Aquí Aquí están Bien Toma tu cubo Oh Ah, dame mi cubo Eh, mi cubo Mi cubo Qué estío Mío Eh, dame mi cubo Ya te lo di Ya te lo di Oh no Que no lo tengo Ah no Es que lo cogí yo Toma Ahora sí lo tengo Qué estilo, qué estilo Ahora parezco un retrasad Ahora parezco un retrasadillo de pueblo No es que No estoy generalizando Ni estoy ofendiendo a nadie, ¿vale? Ah, malditos zombies Moridos ¿Qué tienes contra los retrasados mentales? Estamos enfermos, ¿vale? No estaba hablando de nadie así Alá, eso ha sonado a A algo que no es Normal ¿Y por qué en la torre, preguntarás? Yo no soy normal Porque aparecen por... Me he quedado así Bueno Bueno, supongo que podemos dejarlo aquí Porque llevamos más de una hora Tenemos capítulos como para un mes o así Bueno, para un mes tampoco En cuatro días se agotan, ¿eh? Míralo por el lado bueno Cuatro días de un euro Pues sí, no estaría mal No está mal Como siempre, ya sabéis Dadle a la publicidad Bueno, pues vamos a despedirnos Y pasaros por mi canal Sí Como siempre Pasaros por mi canal Por el de Aurum Ignis Que estuvo acompañándoos durante toda esta sesión Comentad en el vídeo Espero que esta vez hayamos hecho cosas más emocionantes que la primera Eh, favoreced el vídeo Y suscribiros a mi canal y el suyo O como os plazca, por supuesto Bueno Hasta la próxima, pues No digas nada No digas nada Hasta la próxima Nada ¡Gracias!